Si hay un chakra que nos permite comunicarnos, es decir, transmitir nuestros deseos, hacernos entender, hacernos presentes para los demás, es el chakra que hoy vamos a tratar, Vishuddha Chakra, está localizada en la garganta y tenemos a nuestra experta Harmony Hannigan. Hablamos de un chakra de la comunicación, sobre todo, ¿no? Pues sí, Vishuddha Chakra es un chakra fascinante, se localiza en la zona cervical, por detrás, y justo por debajo de lo que es la nuez, es de esta zona. Y está relacionado con la comunicación, sobre todo. El elemento que está relacionado con este chakra es el éter. Entonces ya estamos hablando de algo mucho más sutil, con lo cual no solo está relacionado con nuestra capacidad de expresarnos, pero también nuestra capacidad de intuir algo un poco más allá. De la comunicación verbal, ¿no? Todo aquello que no se dice, pero que está ahí. Exacto, exacto. Y también algo más allá con respecto al misterio de la vida. Las personas que tienen esto más desarrollado automáticamente están más interesadas en los temas del espacio, del más allá también. Está relacionado con nuestro concepto de lo que es el tiempo y el espacio. Sabemos que lo que es los 24 horas que están impuestos ha sido una construcción humana para organizar el tiempo, pero realmente lo que es el tiempo es algo mucho más extenso. Entonces una activación de ahí nos permite relacionarnos con el tiempo y con el espacio de otra manera, porque realmente sabemos que el tiempo es algo relativo. Realmente entonces hablamos que cuando está este chakra equilibrado hay más intuición, ¿no? Para entender todo lo que no es verbal. ¿Qué ocurre cuando lo tenemos desequilibrado? Pues de entrada a nivel físico puedes observar que pierdes la voz, afonía con regularidad, que hay desequilibrio de los tiroides y paratiroides y dificultad a expresarte, dificultad a expresarte o que los demás te entienden. A nivel del yoga, ¿qué podemos hacer para activarlo? Pues todo lo que es movilizar el cuello, entonces eso incluye movimientos circulares con la cabeza y también por excelencia hay alguna postura invertida que permite la canalización de energía sutil, no la energía terrenal que hemos comentado con el primer chakra, para la activación de este centro energético. La energía etérea del cielo, ¿no? Exacto, exacto. Conectamos más con la energía cósmica, lo llamamos. Entonces, una postura clásica, por ejemplo, es sarvangasana, que es la postura de la vela sobre los hombros con los pies dirigidos hacia el cielo y así también con la fuerza de la gravedad, la energía está traída hacia este centro energético. Entonces, usar la voz, abrir la voz, liberar la voz a través del canto, por ejemplo, es muy interesante, pero luego también la respiración. Hay una respiración, por ejemplo, que se llama ujjayi respiración, donde cerramos suavemente el glotis y la respiración se vuelve más sonora y eso es como un masaje sutil vibratorio en esta zona que es interesante también. Y otra postura que podría ayudar, aunque sus efectos no se limitan solamente a esta zona, es la postura del pez, matsyasana. Entonces, en esta postura estamos acostados con los brazos debajo, pero hay una elevación muy exagerada de la barbilla y eso permite una activación también de este centro. Importantísimo para las personas más tímidas, las que les cuesta expresar sus deseos. Por último, ¿tenemos algún sonido asociado a este chakra? Sí, el sonido ya tiene mucha más abertura, como lo que es necesario para abrir aquí, y es el sonido ham, H-A-M. Eso es. Me quedo ya con soham y terminamos este chakra por hoy. Muchas gracias. A ti. Gracias.